Muy buenos días para todos los trabajadores del sector bananero. En esta mañana hoy nos hemos reunido en la sede de Sintra Inabro Chicolodón para darles a conocer que nosotros, tanto los representantes de los trabajadores en las diferentes fincas, juntamente con los directivos, estamos 100% apoyando la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia. Así, algunos dirigentes estén inclinados a otras campañas, nosotros hoy desmentimos el rumor que se dice que nosotros, la base, estamos con otras campañas diferentes a las de Gustavo Petro, presidente. Nosotros hoy, una vez más, le decimos al mundo, a Colombia, a todo el país en general, que hoy estamos apoyando a Gustavo Petro. Ningún otra campaña. Muchísimas gracias. ¡Sintra Inabro! ¡Presidente! 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 ¿Hasta cuándo? ¡Hasta el presidente! ¡Venga, no! ¡Felic cotton! ¡Felic Darede!